seguimos en este especial de domingos por tn hoy un domingo en donde vamos a hablar de nazis en argentina y para eso vamos a empezar por la provincia de misiones un lugar donde estuvo trabajando la persona que me acompaña acá daniel yavenson como andas muy contento de tenerte acá daniel es investigador del conicet estuvo trabajando arqueológicamente en esto que tenemos acá a nuestras espaldas que es en el parque exactamente con qué te encontraste y mira con una sorpresa en realidad fue inesperado nosotros íbamos por algo que suponíamos relativamente antiguo jesuítico y nos encontramos con un asentamiento con arquitectura moderna en el sentido del siglo 20 y lo que creemos que es un sitio relacionado con el nazismo argentino es decir una sorpresa que la verdad que no va va evolucionando tu comentario al respecto porque al principio las primeras veces que empezamos a hablar nosotros dos era si es una fortificación hecha durante momentos de guerra que estaba preparada como para hacer una fortificación para no sabemos quién primero todo cambia y segundo se hicieron muchas campañas de trabajo trabajos arqueológicos históricos se incluyó un equipo más grande tema fue creciendo y tenemos más información y eso fue que fue que fue apareciendo o sea que empezaron encontrando y hasta y a dónde estamos ahora empezamos a encontrar más evidencia de que el sitio fue preparado no sabemos si usado pero fue preparado probablemente para darle refugio a alguien que por algún tema es una bañadera cosas que no son propias de mirar está está obviamente los jesuitas nacional en bañadera en menos con azulejos fabricados por una fábrica inglesa que se se crea en 1933 con lo cual no puede ser el anterior cosas notables por ejemplo bien arqueólogos varios países del mundo a verlo y vino un inglés que se quedó re entusiasmado diciendo lo más importante de todo era el lugar donde iba el rollo papel higiénico al lado del inodoro porque y porque desea quien en el medio de una selva inexpugnable un lugar donde hasta el año 2000 no había ni un senderito para entrar un lugar donde vos fuiste y todavía tenés que caminar y es duro alguien tiene rollo que necesidad hay cuando la gente que vive en la región tiene una letrina con suerte afuera de la casa en un pozo y no arma toda una instalación sanitaria esto no está hablando de alguien que necesitaba una serie de facilidades y de comodidades que no es la región la gente que vive en la región y ni jesuita exacto bueno y como decía daniel es un lugar que presenta muchos pero muchos misterios en serio así que para explicar todo esto está mucho mejor que vean la nota donde también está daniel vamos a llegar hasta misiones y ustedes van a poder conocer un poco de todo más de esta leyenda mire que es un lugar donde vigilaban la zona para estar escondido está muy bien hecho lorena hola llegaste casi en tu casa un poco todo bien 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 donde estamos que tanto costó llegar hay un conjunto de tres estructuras esta es la primera la segunda es un poco más abajo y la tercera es en él en lo alto puede haber sido un refugio nazi o haberse construido para hacer un refugio para nazis tenemos estos documentos que hablan de que la aeronáutica nazi cuando empieza a darse cuenta de que la guerra no está tan a su favor como la tenían en un principio empiezan a ver qué hacen este y cómo van a sacar a los a los altos mandos de alemania empiezan a aparecer en estos documentos datos de que empiezan a hacer en diferentes lugares casas y lugares muy escondidos para resguardar a los altos mandos este es un lugar ideal es la casa que tiene mayor forma de una casa tradicional de vida cotidiana diríamos estructuralmente hablando tiene cosas interesantes como estos vanos de abertura este muy bien terminado y tenía cinco habitaciones una de las habitaciones es esa que ahí tenés la pared tirada las otras habitaciones esta tiene una bañera y la quinta este es como si quedara en el exterior de la casa y de repente empezamos a estudiar estas construcciones que eran apenas visible digamos dentro del parque y bueno fue descubrir primero que eran modernas no era arquitectura jesuítica no era arquitectura muy antigua y bueno tiene hasta cocina baño y dos dormitorios la construcción que es casa la bañera la bañera que es esta que está acá la bañera moderna claro sí sí cosa que entiendo que los jesuitas no tenían por lo menos así no 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 es un sitio realmente escondido nunca figuró en ningún plano en ningún mapa y de qué época datan todas estas construcciones estamos en principio en los finales de la segunda guerra mundial y hay un conjunto de monedas que encontramos enterradas debajo del cimiento de una de las construcciones un sitio que realmente es inaccesible para cualquiera que fueron puestas antes de construir se encontraron más o menos unas 8 una española una inglesa y 4 o 5 de alemania y todas en la fecha que indica la impresión es entre el 39 38 al 43 el que haya monedas alemanas de la segunda guerra es decir claramente el tercer rey nos lleva a pensar en la posibilidad de que se haya hecho como un lugar de refugio como comienza la relación de misiones con el nazismo pero yo lo que estudié mucho de este pueblo particularmente monte carlo un pueblo colonizado por migrante alemanes europeos y ya a mediados del 20 hay sectores por decirte por ejemplo en la tumba de visión como vas a poder ver que es uno de los primeros colonos que llega a la zona ya vos vas a encontrar una evástica una vez producía la guerra es terrible la adhesión que tiene incluso el régimen tiene ustedes saben que el régimen tenía todo un mecanismo de propaganda acá en el 30 ya organizan su propia escuela la Fiste Schulte en esa escuela había todo un culto al nazismo con las marchas en fin las actividades de educación física muy fuerte que es propia de esa idea de la superioridad y además de esta gran casa vamos para la segunda dale si es por este camino para abajo es la segunda esta parece como mucho más maciza si es mucho más maciza porque bueno después desde arriba lo vemos si querés hay como una parte como si estuviera cerrado y impenetrable mirá acá en este hueco que tenés que parece toda piedra maciza esto parece una fortaleza subterránea claro es como si fuera un sótano pero bastante fortificado si, 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 tiene su buen grosor diríamos entonces vos que te imaginas que como era todo esto originalmente esto era un subsuelo muy gratificado claro y la casa o el lugar de utilización más cotidiano sería la parte superior el plato que te había comentado lo sacamos de este espacio tenemos el sello que dice que está hecho en Alemania tuvimos la suerte de conseguir justo el fragmento mira es un sitio que hoy es accesible porque hay un parque provincial y hay un sendero que te lleva antes era un sitio plena selva inaccesible tapado por la vegetación todavía hoy con todo lo que está abierto no se lo ve desde el aire no se lo ve desde el río Paraná no hay vecinos cercanos no es un lugar que una persona voluntariamente con dinero o sin dinero vaya a instalarse más en una provincia que estaba semivacía en esa época el nazda estuvo muy bien organizado en este poder ¿qué es el nazda? el nacionalsocialismo alemán digamos como ideología este es un libro que ellos tenían de propaganda del régimen acá ¿no? acá ah, está el esgóstico de ese partido nacionalsocialista acá es la fecha en que ellos habilitan el libro ¿esto es en el 38? o sea, sí todas las personas que visitaban Montecaldo traían fotos de Alemania escribían cosas ¿entendés? saludos o por ejemplo vos acabo ves actividades de educación física ¿no? quiere contar a la gente lo que estaba pasando en Alemania claro, claro y vía esto esto, digamos después de esto se ve que se reunían y socializaban como grupo estaban organizados acá funcionaba un partido nacionalsocialismo alemán claro, claro por eso ese libro que te muestro es un libro de ese grupo mi lucha usted puede encontrar en cualquier hogar en alemán o hasta la década del 73 yo tengo publicación hasta el 73 en castellano acá en Misiones acá en Montecaldo es una edición alemana vos vas a encontrar en muchos hogares ahora esto ya parece como bastante más como militarizado ¿hay otra construcción más en la zona? sí está más arriba bueno, desde acá ya ves el río sí y la tercera al estar más elevada tenés una visión mucho más estratégica claro ahí tenés la J es verdad que se parece mucho a un mirador como para tener control ¿ahí esta es una ventana? en realidad lo que pensamos que este sector era descubierto digamos al aire libre y aquella pesita de ahí es la parte cubierta es una habitación nomás sí, como una habitación todo esto abierto para el vigileo y de repente se había viento o algo que se metía acá claro es decir, que es un lugar de control un lugar de supervisión, de vigilancia un lugar para mirar y ver qué es lo que pasa se me hace que es de vigilancia porque hace unos años estos árboles eran todo pequeños y tenían la vista panorámica de todo lo que es el río Paraná entonces podía vigilar bien de este lugar que era lo que pasaba en el río claro, que era lo que pasaba en el río y de ese lado, que era lo que pasó en el monte claro también los objetos que encontramos son muy pocos en relación a cuánto tiempo se utilizó esta estructura como si se hubiera hecho una gran casa que no llegó a utilizarse tanto claro, o se utilizó en muy poco tiempo ¡Gracias! Gracias.